Estamos en contacto para Agencia de Noticias DERF con el diputado provincial del radicalismo dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Fabián Palo Oliver. ¿Cómo estás, Palo? Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Muy bien, muy bien. Buen comienzo de año. Bueno, hablando de comienzo de año, tenemos quizás el primer gran conflicto en la provincia de Santa Fe, varios cortes. Hoy es el segundo día, estamos grabando esta nota día martes, segundo día de cortes en distintas rutas de toda la provincia de Santa Fe, en relación a los pescadores y una decisión judicial, Palo, la veda pesquera, que no fue una decisión del gobierno, como estoy diciendo, es una decisión que ha tomado el poder judicial. Ustedes venían charlando, y me acuerdo que lo hemos discutido, Palo, en que era necesaria la veda pesquera, pero la forma, evidentemente, ha dejado afuera a un grupo importante de trabajadores y de familias. En definitiva, contanos un poco cómo viene este conflicto. Bueno, en realidad el conflicto se da porque tenemos un gobierno provincial que se corre de los mismos y no resuelve, como muchas de las problemáticas que existen en la provincia de Santa Fe. El gobierno provincial sabe hace siete meses que hay presentado en el ámbito de la justicia distintos recursos colectivos, amparos. Amparos. Uno lo presentaron en la ciudad de Rosario, distintas organizaciones no gubernamentales, la más conocida de ella es el Paraná no se toca, y otras que presentamos en la ciudad de Santa Fe el día 22 de junio próximo pasado, un grupo de legisladores. Al haber dos causas, dos amparos, lo que se hizo se acumuló a partir de lo que establece la ley 10.000 de intereses difusos, su artículo 4 establece que las presentaciones se tienen que acumular y hacer una sola tramitación. Bueno, y tuvimos siete meses trabajando en el ámbito de la justicia. En primera instancia, el juez Luciano Carvajo se declaró incompetente, apelamos al superior, y la Cámara estableció que el juez no solamente que tenía competencia, sino que le dio un plazo para que resuelva el amparo colectivo que habíamos presentado. Es decir, que desde que se acumularon las causas, toda la tramitación la hicimos en forma conjunta, han trabajado muchísimo el doctor Rodrigo Fernández y la doctora Romina Araguaz, y bueno, el juez, el 18 de diciembre hubo una audiencia de conciliación donde no fue ningún funcionario del gobierno provincial, excusando la abogada que fue en representación del gobierno provincial, de que los funcionarios estaban en ese momento en una reunión del Consejo Federal Pesquero, y el juez Carvajo le manifestó que si la provincia no planteaba una alternativa, la decisión la iba a tomar el juez. En todo ese tiempo, que se le dio de plazo cinco días hábiles, la provincia no hizo ninguna presentación, hasta que el día 28 el juez determinó la veda. Y yo acá me quiero sostener en algo que para mí es fundamental. El primer tema es que nosotros avalamos y sostenemos la decisión valiente del juez Carvajo. Son muy pocos los jueces que hacen lugar al cumplimiento de la ley 10.000 de intereses difusos. La verdad que es una ley de avanzada que tiene la provincia de Santa Fe, y lamentablemente cada vez que se tramita ante la justicia, son muy pocos los jueces que le interpretan como corresponde. Obviamente que a nosotros nos hubiese gustado que la veda salga con anticipación, en virtud de que pasaron seis, siete meses, pero obviamente que la veda todavía tiene razón de ser por los niveles hidrológicos del río Paraná. Todavía estamos en una situación de emergencia, de bajante histórica, en la bajante más grande de los últimos 50 años. Nosotros lo venimos planteando desde el mes de marzo. De hecho, en el Consejo Federal de Pesca se recomendó a las provincias que tomen medidas proteccionistas sobre los ríos. Lo hicieron las provincias de Formosa, Misiones y Corrientes. Y lamentablemente Santa Fe y Entre Ríos eran las provincias que fueron reticentes en todo este tiempo por decisiones de los gobiernos provinciales. Entonces, la problemática de los trabajadores del río, de los pescadores, es una problemática real. Pero a ver, no nos engañemos. Los trabajadores del río no están pasando una situación extrema en este momento. Hace años y décadas que viven por debajo de la línea de pobreza. Y son muy pocos los funcionarios que justamente son los que hoy se rasgan las vestiduras y utilizan las necesidades de los trabajadores para atacar una medida de fondo de protección como es la veda. Se rasgan las vestiduras, pero por décadas son funcionarios o sectores de la política que jamás hicieron nada para que los trabajadores y trabajadoras del río tengan condiciones de trabajo dignos. No solamente en lo que respecta a lo que perciben, porque hay que entender que en el mercado de comercialización la cadena más débil es el laburante del río, el que saca el pez del río, el que saca el pescado, mientras se llenan de plata o hacen muchísima diferencia los acopiadores en primer lugar y en segundo lugar 10 o 12 propietarios de frigoríficos que tienen muy poca capacidad instalada. Realmente las inversiones que hacen esos empresarios, entre comillas, muy poca, no producen nada porque en realidad lo que hacen es una actividad extraccionista, o sea, sacan del río recursos que son de todos los argentinos y las argentinas. Entonces, a ver, para ordenarme digo, por un lado sostenemos la veda, es necesaria, quien titubee con la veda es porque en realidad está queriendo, indirectamente por omisión o porque realmente lo quiere hacer, está siendo funcional a los propietarios de los frigoríficos que en todo este tiempo, hace muchísimos años, con el río hacen lo que quieren y cuando quieren. Entonces, hay que atender a los pescadores, la solución la tiene el gobierno de la provincia, es vergonzoso que el gobierno de la provincia no los convoque y empiece a revisar el registro de pescadores para poder pagarles subsidios como se hizo cada vez que hay veda en la provincia, ya sea veda total o veda parcial, eso por un lado. La decisión la tiene el gobierno de la provincia. Si la provincia quiere apelar, obviamente que está en todo su derecho a hacerlo, anunciaron que iban a apelar, pero deben atender en forma urgente a los pescadores. Los pescadores hoy están cortando las rutas de la provincia de Santa Fe porque no tienen ningún tipo de certidumbre, todo lo contrario, porque nadie los atiende, porque no los escuchan y porque no le dan una solución. Pero yo no me engaño, nosotros nos comprometemos a trabajar y discutir la cuestión de fondo. Argentina es uno de los pocos países que exporta fauna natural, fauna hittícola natural. La mayoría de los países exportan piezas que son de criadero. En la República Argentina desde el año 96 estamos colando y haciendo un desastre con nuestra fauna de río, con la fauna hittícola, para que muy pocos empresarios, nuevamente, entre comillas, hagan muchísima diferencia. Entonces hay que discutir un nuevo modelo de comercialización donde se prioriza el mercado interno, porque en Argentina somos muy consumidores de pescado de agua dulce, obviamente, y hay que atender de una vez por todas la situación de los pescadores y pescadoras que hace décadas viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces todos aquellos que se escandalizan y que dicen oh, los pescadores hoy, también que se pongan a laburar porque somos muy pocos, y yo me incluyo, por más que suene mal, somos muy pocos, lo que hace bastante tiempo venimos planteando que es necesario trabajar estos temas, y resulta que algunos descubren que existen pescadores que la están pasando mal ahora porque se decretó una veda. Claro. A ver, para ordenarme yo también, Palo. Vos estabas diciendo junto a otros legisladores que había que declarar la veda desde mediados del año pasado. El gobierno no lo hizo. Cuando es el gobierno el que toma una decisión como el de declarar la veda pesquera, enseguida se realiza un esquema de subsidios para que no suceda lo que está pasando hoy en torno a los cortes y demás. Al tomarlo otro poder, como es el Poder Judicial, al tema, a la decisión de declarar la veda en la provincia, lo que está faltando es ese esquema de subsidios para que no pase lo que está pasando ahora, que tenemos las arterias cortadas, hay gente que en este momento quiere venir a Santa Fe desde Rincón, desde Colastiné, y no está pudiendo, gente que tiene que venir al médico, además, una situación grave, ¿no? Sin duda que es grave. Son medidas extorsivas cada vez que se toman esas medidas, pero los pescadores, la mayoría, lo están utilizando. Por eso digo que no se hagan lo distraído, el gobierno provincial lo debe subsidiar y que se dejen de demonizar, por un lado, un fallo que es ejemplar en términos de la aplicación de la ley 10.000, porque es ejemplar, es irreprochable. Han atacado al juez diciendo que no tiene sensibilidad, que no conoce la provincia, que no conoce los sistemas productivos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en todo este plazo, a ver, hay un tema que no es casualidad. Por primera vez, los dueños de frigoríficos no salieron a atacar una medida de esta naturaleza. ¿Y saben por qué no salen? A ver, siempre usaron a los pescadores, son ellos mismos los que usan a los pescadores. La real necesidad que tienen los pescadores, porque obviamente al haber una veda son 90 días que no van a trabajar, y si el gobierno de la provincia no los convoca y les da la garantía y la tranquilidad de que lo va a subsidiar, obviamente que ante la incertidumbre salen a cortar ruta. Entonces es un doble juego. Por un lado, la provincia que no los atiende, que es perverso y que ataca el fallo, y por el otro lado, algunos funcionarios de segunda línea, hasta legisladores que equivocadamente nos acompañaron en el pedido de veda y que hoy dicen, che, pero los trabajadores no pueden pescar. Y sí, chocolate por la noticia. Si hay una veda, los pescadores no pueden pescar. Entonces la verdad que hay situaciones que a mí me llaman poderosamente la atención. Pero te decía, ¿sabés por qué no salen los dueños de los frigoríficos hoy? No han salido ni a dar notas siquiera porque no tienen lugar en las cámaras de frigoríficos. Porque no tienen dónde más a copiar. Han hecho un desastre con el río en todos estos meses. Entonces no puede ser que por una cuestión de necesidad real no estemos discutiendo la cuestión de fondo. Entonces, si el gobierno de la provincia no lo está subsidiando, en realidad es porque no quiere. Primero, por la política fiscalista que tiene, que se para arriba de la caja y junta y junta plata. Y ahí está cuando tiene que responder ante estos hechos. El gobierno provincial tiene que dar respuesta. Pero en segundo lugar, para debilitar la decisión del juez. Entonces nosotros vamos a respaldarlo al juez. No es cierto que el juez es insensible. El juez aplicó la ley y está tomando una medida ejemplar desde el punto de vista de la protección de un recurso tan importante como el río. Entonces, la situación de los pescadores se resuelve asistiendo al lobby. Y ponerse a trabajar para que haya precios referenciales. Acá se hacen todos los tontos, miran para otro lado. La política generalmente es presa de los lobbies de estos empresarios. La política, la política, funcionarios, los pesquiladores, que miran para otro lado, pasan los años y no se discute la cuestión de fondo. Insisto, lo que hay que discutir en el Consejo Federal Pesquero es cómo hacemos para preservar nuestro recurso, para dejar de aniquilar un recurso natural que no va a ser sustentable si se sigue haciendo la depredación que se está haciendo. Y cómo hacemos para que los trabajadores y trabajadoras del río tengan trabajo digno, trabajan en situación de esclavitud. No solamente por la miseria que cobran, sino en las condiciones que trabajan. Entonces, la verdad que escuchar hoy a funcionarios desde la sensibilidad diciendo que el juez se equivocó, que hay 4200 familias que se quedan sin su sustento y demás, a ver, no es la primera vez que hay veda en la provincia de Santa Fe. Hubo otras veces y en todas las provincias se hace lo mismo. Cada vez que hay veda se lo tienen que asistir a los trabajadores porque no tienen ingreso. Es una cuestión totalmente asumida. Entonces, el gobierno ataca a la veda para no asistir. Eso, más de lo mismo, lo vimos en los 12 meses que lleva de gobierno el gobernador Perotti. Se corre de los conflictos, le echa la culpa a otro, la culpa hoy la tiene el juez, las instituciones que presentaron el amparo y los diputados que presentaron el amparo. Y la verdad que es hora que Perotti también se haga cargo y yo por lo menos personalmente asumo el compromiso que no voy a parar hasta que el Consejo Provincial Pesquero empiece a discutir esta cuestión. Palo, no quiero hacerte hablar por los pescadores, en todo caso consultaremos con ellos, pero ¿pudiste vos dialogar con ellos? ¿Están al tanto de que la veda era algo necesario? Con algunos sí. Ayer, bueno, Carlos del Frade como miembro de la Comisión de Laborales se presentó. yo iba a ir en realidad pero recién mañana estoy dado de alta porque una vez más estuve aislado por un contacto con un positivo que es otra cuestión aparte, digamos, porque no te hacen el hisopado y se supone que tres veces fui positivo. Nunca tuve síntomas pero me tuve que aislar tres veces. Ahí también hay algo más, ya de que jueves me voy a hacer los análisis para ver los anticuerpos, pero tuve que estar aislado por tercera vez ya desde que empezó la pandemia por suerte sin ningún síntoma. Entonces no pude y recién mañana empiezo nuevamente mis actividades normales entre comillas pero sí he hablado con algunos obviamente que los pescadores la urgencia y la inmediatez le impide que uno pueda terminar de desarrollar porque honestamente te escuchan dos o tres minutos y te dicen sí hermano pero yo tengo que comer tengo que llevar el sustento a mi casa y es lógico si no lo asiste la provincia es muy difícil que ellos realmente entiendan de que se está tratando también de cuidar el recurso. porque en esto voy a decir algo también con absoluta responsabilidad y sabiendo lo que significa que diga esto. Los mismos pescadores es mala la generalización pero muchos pescadores también tienen conductas que no condicen con el cuidado del ambiente porque también hay pescadores que utilizan mallas que no son profesionales porque le pagan tan poco dinero por cada pieza que muchas veces tienen que sacar lo que haya en el río hay a ver yo digo hay que escuchar a los que saben hay que escuchar a los biólogos la provincia de Santa Fe ha presentado un informe en la Cámara de Diputados en una reunión que se hizo en la Comisión de Industria que es vergonzoso da vergüenza que una cartera de la provincia de Santa Fe tenga tan poco recurso desde el punto de vista técnico y la verdad que todos los biólogos que nosotros hemos trabajado con biólogos sobre todo de Linali no vas a encontrar ningún biólogo que te diga que la veda no es necesaria no vas a encontrar ningún biólogo que te diga que hace tres ciclos de reproducción que en nuestra zona no hubo una reproducción acuerde con las necesidades porque por las bajantes y porque no hubo medidas proteccionistas entonces si no escuchamos a los biólogos y esto lo hacemos una disputa política nada más nunca vamos a encontrar la solución y cualquier biólogo no biólogo todos son responsables cualquier biólogo que decide hablar en la pública te va a realmente decir lo que yo te estoy diciendo yo si lo repito es porque justamente nos apoyamos en su capacidad académica en su capacidad técnica y la presentación que nosotros hemos hecho en la justicia como también la que han hecho las organizaciones ambientalistas fue tan sólido pero porque cae de maduro que el juez insisto tomó una medida acorde entonces la resolución del conflicto social la tiene que resolver el gobierno no la justicia entonces esto que dice la justicia no tiene idea muchachos a ver la justicia no está para resolver los problemas sociales eso lo tiene que hacer el Estado desde el gobierno no desde la justicia la justicia está para aplicar las normas insisto aplicó ejemplarmente la ley 10.000 entonces la verdad que a mí me enoja mucho he sido muy respetuoso en todos estos días pero ya cuando atacan cuando te tratan irresponsable que no conoces la situación y demás obviamente que enoja porque ahí sí empieza a saltar las actitudes cretinas miserables de muchos funcionarios que parece que descubrieron una hora que hay pescadores que la pasan mal diariamente Palo como siempre agradecidos por tu tiempo para con la agencia de noticias de ERP te dejamos un gran abrazo y la seguimos pronto gracias un abrazo un abrazo chau chau